Hola amigos y bienvenido al canal. Este módulo indicador de carga de batería es realmente interesante, ya no por su tamaño de 35 milímetros por 20, sino porque nos permite monitorizar la carga de las celdas o baterías de litio de 1 a 8 unidades. Su amplio rango de medición es de 3 voltios a 34 y nos sirve para infinidades de proyectos, como muchos dispositivos eléctricos, robóticas y sensores, bicicletas y monopatines eléctricos. Para su funcionamiento tenemos que seguir dos sencillos pasos. Primero, saber el número de batería o rango de voltaje que queremos medir. Comprobaremos la tabla que nos indicará el voltaje mínimo y máximo. También nos va a indicar el pin que debemos soldar y que viene en el circuito impreso serigrafiado como S1 a S8. Dos, conectaremos con dos cables rojo y negro al positivo y negativo del módulo. Una vez efectuados estos dos pasos, nos indicará el módulo del estado de carga de la batería. Este indicador posee cuatro segmentos de LED que nos indicará si está al 25, al 50, al 75 o al 100%. Si el valor es por debajo del 25% o 3,3 voltios, solamente se iluminará el contorno del módulo, indicándonos la falta o la ausencia de carga. Para comprobar el módulo soldaremos el pin S1 cuyo valor es de 3,3 voltios a 3,9 y lo conectaremos a una fuente de alimentación variable. Vemos que a medida que variamos el voltaje se van cumpliendo los porcentajes de carga. Para cualquier otra medición desoldaremos este pin y conectaremos el siguiente siguiendo la tabla de voltaje que nos indicará la salida que debemos soldar. Para la S3 que corresponde a un voltaje de 9,9. En este ejemplo, para conectar la S3, el voltaje que corresponde va desde 9,9 a 11,9. Bueno, amigo, espero que te haya gustado este vídeo. Debajo de la descripción del vídeo tienes un apartado para que te puedas comunicar conmigo por si tienes alguna duda. Suscríbete al canal que es muy importante y activa la campana para que no te puedas perder ninguna de las próximas publicaciones y nuevamente gracias por seguir este canal. Un saludo.